y y no está haciendo aire por aquí hace un ritual para que me dan no manches hola hola muy buenas noches acá todos ustedes pues me encuentro en unas oficinas abandonadas aquí en la ciudad de Culiacán Sinaloa ustedes ya lo están viendo aquí en la espalda mía pues el pues hay monte antes había puro monte en esta oficina también eran montes y pues aquí encontrar a muchísimas personas que venían y tiraban del más allá porque no puedo decir realmente porque ahorita el youtube es muy delicado pues venían y tiraban y dicen que había varias manifestaciones varias miraban espíritus entidades pues sombras negras y la persona que realmente sabe lo que sucedió aquí aquí viene conmigo ustedes ya lo conocen porque tiene varios videos pues aquí está mi compa Ramsés como está Ramsés estoy bloqueado porque la verdad no me siento a gusto no pues nadie porque la historia que está aquí no la historia está cañón y se siente miren nomás como siento la piel chiquita porque volteo para todo lado porque veo no sé si estoy quedando ya pero estoy viendo sombras veo aquel lado en el monte pues adelante con Frances claro pues una buena explicación va si bueno gente pues miren efectivamente como dijo pues aquí el compa del payaso la toledo pues aquí atrás como pueden ver pues es puro monte aquí se suele mencionar contar mucho en realidad y mucha gente lo estuvo pidiendo oye digo que lo contrario mucha gente estuvo pidiendo que viníamos para acá por las historias que se cuenta aquí pues como ya fue pues al encontrar ya sabrán ustedes por qué tipo de motivos y lo más famoso que se cuenta aquí es que puede escuchar gritos ver manifestaciones incluso hay gente que ha contado que incluso puede ver gente caminar aquí adentro curioso eso además se cuenta que puede escuchar gritos gente que de la nada a la vez cuando volteas ya no está entonces venimos a comprobar si esto es verdad pues ahora sí lo vamos a comprobar por ahora traemos el speedy bot porque esta es una maquinita para detectar voces y realmente hay algo aquí atrapado y pues las oficinas tuvieron que abandonarlo porque pues los empleados ya no aguantaron no aguantaron porque estaban en veces que abrían las 24 a las oficinas y no aguantaban en la noche y pues realmente ojalá que se ponga interesante ahorita vamos llegando y ahí al fondo se escuchó un ruido muy fuerte no sé si sería una persona viva que miró la luz un golpe muy rezo quien sabe si miró la luz o algo y se espantó y salió corriendo pero pues realmente ahorita vamos a investigar a explorar estas oficinas y están bien macabras pues vamos a pues vamos a comenzar escuchar y investigar un poco es que estas oficinas tienen abandonadas entre 5 o 6 meses más o menos que fue como pues ya que hiciste tú los trabajadores pues se quejaban porque en las noches decían que veían gente pasar que veían gente pasar de nada que les hablaban y que salían y que rollo contigo quién eres y de nada cuando daban la vuelta pum desaparecían aquí si ven es puro monte puro monte para las personas que son de aquí de Culiacán este monte es muy famoso por los periódicos locales de aquí que encuentran a tantos aquí en este baldío que tuvieron hoy ¿te escucharon? si ¿se escucharon? si se escuchó como como se iba a caminar porque había dado algo no se iba a dar un hotel no eso se tiene para que abandonados ve todo lo que te iba a hacer toda la manesa ya volvió pues todo esto era monjes antes pensaron que era buena idea el hacer unas oficinas aquí a pesar de la historia que se cuenta y pues como fue un mundo talla no fue buena idea pero como que sonaron unas sonajas o como que como que patearon algo pero según estamos solos ¿no? totalmente estamos solos pero no sé si un alma dos este viendo mira es una es una es un dibujo es un dibujo es un dibujo con un plumón como se ve bien vandalizado en un ratito también es un dibujo un dibujo un dibujo un dibujo un parque un ropa interior ¿Qué pedo? ¿Uy? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Muy fuerte ese ruido. ¿Qué pedo la salsa para la brujería? Es azúcar. ¿Azúcar? Mira compañera. ¿Ya viste? ¿Viste? Oye, ¿ya viste, Sain? Aquí, esto es como... No, no toques, no toques nada más. No hace que es algo... Es algo que realmente parece, ¿eh? Pero... ¿Diablo? ¿Esto es una estrella? ¿Como un pentagrama o algo así va? Sí, pentagrama, sí. ¿Es un pentagrama? Oye, no sé si se... ¿Diablo? Ahí se nos da. ¿Será costura, Siba? ¿O qué es? No, no sé. Porque aquí se ve como que si fuera... Como fuera... Pablo, no sé. Igual y no es lo que estamos pensando ahora, pero... ¿Sabes? No creo, ¿verdad? Toda la finta la tiene, ¿eh? Pero quién sabe. ¿Veas? Nomás me acerqué y me dolió la cabeza. Como que aquí hicieron algo, vinieron a hacer algo. Porque cuando hacen esto, vienen a hacer pentagramas, vienen a, pues... Hacer rituales. Hacer rituales, a vender el alma al diablo. A pedirle... Pedirle... De hecho, ahí viene una veladora, fíjate. Pedirle algo, pues... Al más allá, pedirle... Miren, una veladora. Pedirle, pues... A esta entidad. Pedirle... Cosas. Y está... Y tiene rojo adentro, ¿eh? Pero tiene como una... Persona, ¿no? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? Pues, no, no. Aquí se siente más pesado todavía, ¿eh? Ay, Dios mío. Sí, mira. Otra vez, ahí está. ¿Pero ahí qué dice? Demonio. Demonio, demonio. Mira. Demonio. Y otra vez con lo mío. Mira. Pues, aquí. Uy. Un grito de una mujer. Un grito con un lamento. Así como algo de... Sí. Ojalá que lo detectó la... La cámara. A ver, ya te acabo. Ojalá que estuvo clarito. Así que listo, pues, aquí. Vamos a aprender el espíritu. Vamos a ver si estamos sacando algo. A ver. How long? Now is Oxy mode. Un hombre. Un hombre. Un hombre. ¿Qué como que dijo Ramón? O algo así Ramón. Con la voz de demonio. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué? Están molestando, eh. ¿Cuántas personas están aquí atrapadas? Me pueden decir sus nombres. No quiero, no quiero hacerle ningún daño. Nomás me quiero comunicar con ustedes. ¿Eres algo malo o eres algo bueno? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Yo escuché... Que no es bueno, güey. ¿Qué escuchaste? ¡Uh! ¿Qué fue? ¡Ay, se cruzando! ¡Oh, no, no, no! Pégate, se cayó. Y no está haciendo aire. Porque si estuviera haciendo aire... Yo creo que esto, pero... Fíjate, esto es un periódico. ¿Esto fue lo que se cayó? No, digo que sí, no sé. Sí, sí. Pero miren, si duele el aire, pues una hoja se cae como si nada Pero si cayó Ay, loco, no, ve ¿Hace un ritual para que me dan? ¡Uy, si me quedan toda la vida! No, 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 no No manches Así me cae en la cabeza, güey Ramón, te quitaste nomás, nomás Te dije que dijo que no era bueno, güey Manches No, 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 loco, aquí no No, güey, aquí está jugando, güey Te fijaste que nomás, nomás te dije Dijo que no era bueno y pasó todo esto Ay, loco, güey A ver, vamos a hacer Ya me sigo asustado, no manches Yo también me asusté Hombre, Ramón, güey Y se cayó Ahorita vamos a meternos a este cuarta Para ver, creo que la gente tenía razón, güey Vamos a meternos a ese cuarta, güey Vamos a hacer el Para medir las energías Porque aquí está, güey, aquí está ¿Hay algo? Hay varias cosas aquí En estas oficinas ¿Vamos a bajar? No, bájame Ay, perdón ¿Hay alguien aquí? Si hay un espíritu, una presencia, una entidad Ahí está, mira Ahí está Ahí está Ahí está Venga, están los remolinos Mira, mira, mira Hay varios Hay varios, güey Uno, dos, tres Se hizo Pero mira Mira cómo se está moviendo, güey Eso no es normal No Eso no es normal No es normal, güey Como que Está Lorena Ven para acá Vente Se nos sacó el alcohol No manches Bien Se cayó Está miedo tocar la puerta Pero Aquí está abierto Ahí en la ventana Ventanada Pero miren Oye Aquí tienes que ir a una veladora ¿Viste? Chécalo, chécalo Vamos ¿Qué pasa? Que hay manos Las manos en la pared Que ven acá al frente Y no es una, eh Mira No es una mano ¿Sabes qué pienso? Mira Como una manita así Gordota Y con deditos muy chiquitos Mira ¿Sabes qué pienso? Que ponen veladoras Para darles luz A estos A estos A estos A estos espíritus Ve aquí Ve allí Pienso que por eso Les prenden veladoras, eh Sí, acá está otra veladora La de que se cayó Mira Aquí como una mano gordota Y un dedito muy chiquitito Mira Hasta aquí llegan Mira Para el hueco Así Pues Aquí hay hinchos cuerpos Que están penando Porque Tú sabes Que cuando Vienen Las personas Están penando Y no pueden ir A descansar Por eso pienso yo Que vienen Y prenden Veladoras Para Para darles luz Bien Nos vamos a ir Vamos a hacer La segunda parte En el canal De youtube De mi compa Soy Ramsés Gente Para que Todas las personas Que miraron Este video Nos vamos a ir A la segunda parte Vamos a ver Qué hacemos Vamos a seguir Nos vamos a meter A todos estos cuartos Al fondo Hay un pasillo Se ve bien macabro Acá atrás Es puro monte Pues vamos a Investigar Todas las oficinas No se vayan Váyanse al canal De mi compa Ya lo vio El francés Y pues Si te gustó Este video Dale me gusta Y suscríbete Y activa La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Y apóyanos amigos Recomienden Este canal Porque vienen Uy ¿Me escuchaste? No estamos solos No estamos solos Y no hay gente O digo no No estamos solos Ya con lo que pasó Ahorita No estamos solos El planeta Aquí algo está pasando Muy pesado Pues vamos a darle Vamos a darle Recomienden este canal Con sus amigos Con sus amistades Para seguir creciendo Esta gran familia Que son ustedes Porque ustedes No son fan No son seguidores No son suscriptores Ustedes son Familia igual que yo Ustedes son gran familia Porque gracias a ustedes Estamos creciendo Este canal El payaso De la Toledo Pues amigos También Háguenme en el paro Para que sigan A mi compañera Lorena Jacobo Atrás de cámara Y pues Sigan a mi compa También Váyase en el canal De él Y suscríbase También al canal Háganme en el paro No sean malos También Hagan Crecer Esta gran familia Y pues Nos vamos amigos Nos vemos En el próximo video Su compa El payaso Para Toledo Háganme en el paro Háganme en el paro